¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, parece ser que Concha Calleja desde Telecinco ha informado sobre la última hora de la realidad que hay detrás de todo lo que hemos visto. Hemos visto muchas fachadas, en alguno que otro vídeo os he dicho que oye, físicamente ella parece que está bien, claro. Ya la procesión muchas veces va por dentro, no sabemos si por dentro pues estaba pasando un mal rato, no sabemos si estuvo a punto de un desmayo, es un ejemplo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que, oye, yo la pica aguantó bien, pero no solamente ella sino también el rey Carlos, que por dentro esto estaría mal o pasó malos momentos, no lo sé. Al principio sí es verdad que estaba muy seria y ya luego se fue entonando, quizás un poco fruto de los nervios, estuvo bromeando con sus hijos en el balcón y ya luego sí es verdad que lo hemos visto bastante sonriente, ¿no? Pero en principio venía un poco seria. Según Concha Calleja incluso llevaba peluca, yo para mí la verdad, es verdad que tampoco hemos tenido un primer plano muy, muy bueno para verlo, pero según ella dice que tenía incluso hasta peluca, ¿no? Vamos a ver tanto esto como otras informaciones que ha estado dando en el programa de fiesta y bueno, vamos a reaccionarlo, ¿vale? Que ha elegido los mismos colores que en el año 2011, ¿no? Cuando debutó en este acto. Sí, es que todo es muy significativo y en partiendo desde ayer, que la foto era una foto serena pero no de felicidad, yo quise hablar con la gente con la que trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer, en todo el tema de recuperación estética, que es una parte muy importante y con la que tengo suerte de colaborar muchas veces y me dijeron que tanto la foto como el texto es un texto que está muy basado en todo el acompañamiento que se hace para los enfermos y para los familiares de los enfermos, que es algo que tampoco nos podemos olvidar, donde se habla de los procesos, ¿no? Que es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque el ver que se te caiga el pelo o ver que pierdes mucho peso o que las cejas no empiezan, que las cejas es algo que marca la cara y que dicen muchísimo. El tema del pelo tanto en la cara como en la ceja como en la cabeza es algo que te tienes que ver todos los días y es algo que, bueno, denota que algo no va bien porque te estás teniendo que poner ese tratamiento de quimioterapia, y al final pues entiendo que es una especie de duelo que tiene que llevar no solamente la persona que lo sufre, sino las personas que viven contigo, que se tienen que acostumbrar a, oye, mi madre a día de hoy es esta, no es la que yo conocí hace dos años o un año, que tenía el pelo largo, que estaba muy fuerte, que tenía otra actitud, otro carácter, que al final pues está un poco venida a menos. Es un camístico que influye mucho en tu estado de ánimo. Y entonces eso es muy importante, entonces sí que es verdad que el hoy verlo bien, es decir, aunque muchas veces hablamos de la frivolidad que puede suponer el hecho de hablar de un vestido o de un tocado, pues hoy tiene mucha más repercusión por lo que decíamos, porque hoy está dando la sensación de que puedes estar mal, puedes estar teniendo días mejores o peores, pero que dentro de la humanidad que tiene Kate y también la profesionalidad que tiene, bueno, pues ha salido adelante. Y la veíamos haciendo dos cosas, para empezar llevaba un tocado lateral donde podíamos ver perfectamente el moño. Aquí podíamos entrar en discusiones si lleva una peluca, si no la lleva, si la lleva será una posticería de excelente calidad. No, no, desde luego si la llevaba, a ver, tampoco me extraña porque yo sé que a día de hoy existen cosas que fliparían y no, de que parece real y sobre todo para una princesa, pues imaginaros, ¿no? Y van a ir al mejor estilista de cabello para ponerle algo que parezca lo más realista posible, pues puede ser, ¿no? Que no se nota bien, por lo cual fantástico y fenomenal. En teoría debería de ser así por las consecuencias. Bueno, te diré que he estado hablando también con la clínica de Navarra y me han dicho que al parecer ahora hay unos cascos de frío que duelen, que te mueres, pero que conservan muchísimo la calidad del perro. Se lo ponen al mismo tiempo que la quimioterapia, pero no es el caso. Ella tiene varias pelucas preparadas, esta en concreto es una peluca. Ojito de que Concha Calleja dice, sí, eso existe, pero no se lo ha hecho. O sea, tiene constancia de que tiene varias pelucas porque se le ha caído bastante el pelo. Está hecha así ya, con el moño. En cualquier caso, una posticería. Tiene varias, ojo, tiene varias pelucas dependiendo, dependiendo, claro, de al acto al cual vaya a acudir. En un principio esta era una especie de moño recogido y tal, yo esto no entiendo, ya no me lo impresionéis más para eso. Pero sí que es cierto que según para qué ocasión, tiene una hecha para cada ocasión. O sea, guau. Una posticería maravillosa, Londres, de hecho Inglaterra es de los mejores sitios del mundo para hacer eso. Sí que veíamos las cejas marcadas, que como decíamos es también un tratamiento nuevo, que es una especie como las extensiones de pestañas a las que estamos un poco más acostumbradas, pues también existen estas extensiones de cejas. Pero yo creo que lo que más nos ha llamado la atención, sobre todo, es esa sonrisa. Y el color blanco del que hablaba Galiacho, que además, aparte del color de la limpieza o de la pureza, es también el color del renacer, el color de los inicios. Y como decíamos, bueno, pues podemos ver ahora en la siguiente foto cómo es el mismo color que utilizó en el año 2011 cuando ella llegó. Muy importante, por cierto, también aquí veíamos uno de los detalles que más nos ha llamado la atención. Por primera vez ha estrenado el broche de los Irish Guards. Bueno, esto estuvimos hablando en el vídeo de ayer, bueno, de la guardia islandesa, yo no lo había comentado y bueno, yo me creía, ¿no? Digo, a lo mejor es un tipo de broche que llevó Lady Di, lo típico, ¿no? Que ella lleva muchas cosas de ella, pues podía ser los pendientes, ¿no? También muy llamativo, con diamantes. Guau, pues vaya si se han arriesgado a casualmente el año en el que ella quizás de última hora no podría estar. Hay que recordar que 24 horas antes cuando han avisado, fijaros, y tan solo 24 horas antes y este año le tocaba a la tropa de ella. Curioso, ¿no? Cuando podían no haber echado. Este maravilloso broche que no le habíamos visto hasta el momento, que pertenece a la familia inglesa y que, bueno, pues era una parte de decir, no pude ir a los ensayos, pero he hecho el esfuerzo de estar hoy aquí con toda esa gente, bueno, pues a la que en realidad estoy al cargo como coronel en jefe. Y como decíamos, ese blanco, pero es un blanco no solo inocente, mezclado con negro nos da una combinación muchísimo más potente, tiene un mensaje mucho más poderoso, el blanco neutro a lo mejor se nos podría quedar un poco incluso infantilizado y al mezclarlo con negro y con dimensiones grandes, con volúmenes como el lazo o el maravilloso tocado que lleva, bueno, pues hace que la imagen sea mucho más potente y mucho más sonriente. Y como decíamos, una imagen que además nos lleva a esa primera Kate que conocimos en el 2011, cuando apareció por primera vez en el famoso balcón de Buckingham Palace, que como... La verdad que, oye, con la cantidad de años que han pasado, al príncipe sí se le nota bastante más, sobre todo la pérdida de pelo, pero ella está muy parecida. Ha pasado el tiempo, y es decir, esa sonrisa, a mí insisto, y lo voy a decir varias veces, lo que más me gusta es volver a verla sonreír, porque yo creo que hay de las pocas cosas que no se pueden fingir de verdad. En el análisis que podemos hacer, una risa forzada se nota y ella estaba feliz, contenta por su regreso, por volver a salir, evidentemente ya sabiendo que tenía que ir a lo mejor con o sin peluca, también sabiendo que tenía que ir, yo qué sé, pues de algún modo un poco encorsetada, pero oye, salió todo bien. No solo sonreír con la boca, sino sonreír con los ojos. Totalmente la verdad, Juanita. Y hay cosas que son llamativas, y es que ya sabéis que los británicos todo, todo, todo lo guardan a la perfección, y veíamos que ellas van de blanco, que la niña va de azul marino de marinerito, pero es que si vemos esta foto en conjunto de los Gales, ¿qué colores estamos viendo? Estamos viendo la bandera del Reino Unido, con todos y cada uno de los detalles, donde los niños van vestidos iguales, por cierto, cómo han crecido en este periodo, también qué duro es para los niños ver a una madre enferma y que ya se ha hecho un genio mayor. George es un hombrecito, lo dije ayer, es un hombrecito ya, o sea, el próximo acto oficial que nos demos cuenta ya es afeita, el bigotillo, es verdad, el príncipe, el príncipe. Y aquí tenemos la foto de toda la familia, y una cosa curiosa, este año, por primera vez, quien ha estado a la derecha del rey, en ese lugar predominante, en ese lugar en el que el protocolo manda, que es la siguiente persona más importante en el acto, aunque este caso sea una foto más de estilo familiar, ha sido la princesa Catalina, no el príncipe heredero, que sería lo habitual, cediéndole, como bien decía Concha, ese lugar de honor un poco, pues que no podíamos dejar de decir que es... Bueno, bonitos hechos, ¿no? Bonitos hechos, y en tal caso ahí debería ir el príncipe William, junto a su padre, y va Kate, intercalando ahí un poquito, bonitos hechos, ¿no? Ahí tenía a Catalina porque evidentemente todos los ojos, no solo de Inglaterra, sino del mundo, estaban puestos en ella. Por cierto, otro broche que nos ha gustado muchísimo, el de la reina Camila, que no nos olvidemos que estaba ahí hoy también, aunque a la pobre no hemos hablado mucho de ella. Llevaba el... Ella estará encantada de no ser protagonista. Sí, ¿verdad? Claro, lleva una... Bueno, en teoría siempre, no es la típica persona que se la vea como la reina Leticia, ¿no? Que quiere acaparar el foco mediático, ¿no? Siempre ha querido ser ahí un poco segundona, siempre ha hecho, ha jugado muy bien, ha desempeñado muy bien su papel, y hay que reconocerlo, ¿no? Te caerá mejor, te caerá peor, la sombra de Lady Di es muy alargada, pero oye, ha jugado bien siempre su papel, ¿eh? Alejandro y yo decíamos lo mismo, justo, con lo poco que le gusta. Ella es coronel en jefe de los bombarderos, de los bombardiers, que llaman en Inglaterra, un cargo que adquirió en 1922 de mano de la antigua reina, y es un broche que aquí vemos cuando la princesa, cuando la todavía princesa Isabel llevó por primera vez ese broche original que ha pasado de mano en mano, y que, bueno, pues que es una joya muy simbólica, muy bonita, y que hace que también, bueno, pues que las mujeres de la casa... Estas cosas me gustan, ¿no? El tema de herencia, de este anillo lo llevaba mi padre, mi madre, no sé qué, este colgante, y estas cosas sí que me gustan, ¿no? Es como, no sé, darle más valor a la dinastía, ¿no? Ya sea una familia o ya sea una monarquía, ¿no? En fin, me refiero a incluso una familia, ¿no? Bueno, pues bueno, al tema peluca tampoco le daría mucho bombo, en el sentido de que, bueno, una noticia que se ha comentado, lo ha comentado Concha Calleja, que tiene varias distintas, dependiendo del acto al que pueda acudir en un futuro, y que ya las tiene preparadas, bueno, lógico y normal. Si está con un tratamiento de quimioterapia, lo raro es que al radicarlo no se le caiga. Yo estoy flipando, no sé qué tipo de tratamiento, sé que hay mucho, hay algunos que no se te cae mucho el pelo, que no es muy agresivo, pero bueno, en fin, esta es la información de última hora, desde fiesta. Si hay una novedad a lo largo del día de hoy, pues lo iré haciendo saber. Nos vemos en el siguiente vídeo, deja vuestros comentarios. Un saludo.